ya estamos en el campamento vamos a ver lo que se agarró esto es lo de Pipe esto es el de Pipe aquí está ya lo de William hay pescado bonito si tiene grande hay pescado grande pero pescado para comer puro guapote ahí está lo que agarró el trilo puro guapote agarró hay una tilapia bonita también así que para el almuerzo que chulo se lo quite la mano si le culan los chimbol entonces ya vamos a preparar el almuerzo vamos a preparar el almuerzo porque andamos hambre es tempranito es bien temprano pero ya tenemos hambre después vamos a regresar porque ahorita acaba de salir el sol dos horas que le pegue el sol es abolado y se tiene que alborotar el pescado ahora está el suave miren que bonito hay mosquitos pero ya van a ir con el humo o los comemos también los comemos mosquitos fritos está malo ahorita anda trabajando anda trabajando no pudo venir vaya modesto hoy usted es el chef para que vea la loba que ha prendido con eso modesto con eso suficiente venga a verla con eso suficiente la cebolla la cebolla túmbela búsquela pélela y partala si está bueno si los platillos están chivos cabal agarran la platadita de sopa bien pareja desde hace rato quería comprar eso solo de agarrar la bolsa con las cosas no todos los días es buena la pesca yo quiero ver que haga ese huepollón como este me ha dicho ay dios mío el yoy 2 era los grandes pero no ha salido ni una gran que era para allá la silla no va a volar el dedo el cuchista criminal no tiene nada de filo el de creación el mejor dele con los dedos no hombre es que yo andaba una lima en el maletín pero un día la saqué y la perdí me va a tocar comprar otra si eso siempre pasa siempre pierdo los volados si porque queda volada aquella vez yo no me acuerdo que la había volado pero si iba yo me aseguré de haber echado probablemente en la bajada de algunas cosas se cayó pero igual ya compré uno ahí pues ahí está el otro trincho porque si come poco y se llena con algo que saludos a la Riri para que vea de que es todo terreno hago esto está caliente aquí me queman los pelos le va a hacer mala publicidad nada más papá te buscaste no no hay que darle mucho nada entonces mire que está perdida la goya mire que está haciendo algo ahorita a ver que le llegara no sabe no sabe cómo está volado caliente aquí mire para allá el viento va para allá mire para allá ve el viento que pongas a este lado que no le sirve partale tírela así tírela así para que de sabore así no se haga leña bueno hay que dejarla por ahí unos tres palazos mejor que le pegue dice que ya no le han dinero mire es que mete caracol ahí pues echar caracol ahí a las otras para que quede bueno jajaja 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 ahí están los consomés de camarón para darle más sabor jajaja jajaja voy a deshermos esto no, no, no no, no 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 a la pala esta igual jajaja 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 no se quiere sentar a la pala que yo soy más guapo le digo yo jajaja para los grandes la comida que nos pegamos el domingo estuvo buena yo eso que solo un guapote me comí si solo un guapote con unas tres tortillas pero estaba ah no, no fue un guapote una tilapia fue pero si estaba bueno estaba bonita eso estaba bueno bueno entonces cuando llegue a la casa ya llegue con hambre mejor jajaja 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 no aguanta la la barita para hacer unas alzadas si lo traía paniqueado eso cuando ya está hirviendo se echa a este modelo no volvieron señores los morados si lo que se hace es así mire usted tiene que estar pendiente de la olla cuando la olla esté hirviendo ya el agua este usted le echa esto si y cuando ya está hirviendo nuevamente le echa el pescado este volado casi también solo deshaga lejos volado eso es todo todo no no ya ya o ya aquí está para llevar pipiane fresco que hagan allá en crema en la casa Me voy a llevar un par de dólares antes de ir Hey Pipe, para comprarles un par de dólares de pipianes, como hasta que horas están aquí ellos? Ya fuera bueno, dile a buscar Si va Si, quizás si El muchacho que hay que estar en... El que tiene la bomba encendida en el camiso en Moreno No Hey pupusas de pipianes se pueden hacer? No, yo creo que no Se tiene que poder Si Si, casi lo mismo que el ayote Debería buscar un palo para quitar la tapadera, esto no va a quemar, esta caliente Si Ya la va a echar Tiene que estar hirviendo para quitarla Como no? Echala, tumbela Esa es lo que van a comer es sopa Esa es la que hay en una plaza para pedirla Es una plaza para pedirla Es una plaza para pedirla Es una plaza de sopa no me gusta No, no le gusta Cuidado que allí lleva basura el plato Si, limpio de la hoja Le queda un pedo Si Ahí cuando está hirviendo ya se deja el pescado Se deja un par de minutos y se saca la hoja Con la misma temperatura Ampemosle juego Juego al cueste Allí ande su hermano no ha ido como este Hey William, y usted tiene de esas matas de esos guineos que llevo aquel día Para que me pase este Una mata pequeñita Un pichón Para sembrar en la casa No se si tiene de mi papá Yo creo que no porque no he visto esos racimos en la casa Pero que animal es mas rico Que buenos son esos guineos El manzanito, manzanito Son semillas de marañón que hay que coser Dice el monstruo Si pero eso fue Mira el bergualeña que les amparo Si yo solo les armamos Juego el puente Está hirviendo Un metro y medio se siente El vaporon Si Si Ahí está Si Si Lo va a tapar Tapalo medio Ajá Por ahí Si Si Y darle nada más unos par de minutos Un par de minutos Si Un par de minutos Si 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 Esa cacerola es guerrera Si Esa cacerola es guerrera Esa cacerola es guerrera No mamá anda con tantas pajas Mira pipe No se sabe nosotros Mira las pelitas Que vas a hacer asada? No se sabe 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 Ya se sabe Ya se sabe Debería revisar el pescado Si de verdad Igual ahí se va a terminar de coser No se sabe Está hirviendo Si Lo que se está conservando No se sabe 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 Ya hablo Y ya le hecha este aceite No A después Ponga Ponga bien a cacerola Ya lo voy Es porque es muy grande el mango Hasta que le echen lo volado encima Modesto Mira el plato Todo 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 Esperate que es caliente No Lo voy a echar a lado A lado Si la red hubiera comprado una bolsa pequeña Para complementar Dicen que se iba cayendo esta bolsa ¿Para que si? Pero iba bien tapada Como que tenía una espina A ver Se debe llevar un tambayo Se debe llevar un morterito Daban esto Nos van a salir escamas De tanto comer pescado Van a decir Si Pero la comida Más alimentado Que nosotros Que allá No va a haber otro Si Le saluda Le volaba amarillo Es que es eso Este Es que es crema Es la crema Es la crema Es la sopa amarillo Yo creo que es Ah si no? Si Eso es rico Si Eso es bueno, bueno Hay que sacarle un pescadito Mucho 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 Oye Tracción la tilapia Pago allá Oye Si Si No 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 Después Después Deberían limpiar Quizás otra tilapia Si quieren hacer Para producir el aceite Por Por Si Porque No 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 Ahí es Si Es Para ustedes No tienen que hacer nada entrele entrele no vas a hacer bien solo las pilates esto es pilates esto es pilates aquí están las salsillas y los limones están en la bolsa los limones hay que cuidarlos un poco los limones hay que cuidarlos creo que solo 3 limones vienen pero hay que partirlos en esa bolsa negra hay que compartir eso es todo tienen bastante jugo si hermano no está empachado ahí está el cucharón por acá pescado no está empachado pobrecito está buena William yo no vi que le echara sal molesto un poquito de lechón mira hasta la piedra tiene y allí llevo el plato no te vas a cansar no la tarea que lleva no está fácil la saque esto es pilates van a estar buenas gracias gracias a dios que ya tenemos para comer va no es para comer es que si así sin paja gracias a dios nunca aguantamos hambre ¿qué es? no te pátalos mire aquí están los limos no te pátalos 4 gajas acá solo se le da una rociada ya los rocitos hay que cortar los pedacitos para que se fuera para este cuchillo mejor se deshació el limón pedazos de limón, el limón de cuchillo y todo el limón se salió a mayugarlo sale todo el chubito ahí hay una espátula ahí hay espátula ahí hay espátula, úsala estoy llevando así también, pero que te callas mira, ve mira démele vuelta a ese diablo, ya estamos el perro caliente está ya está ya está qué río ya voy a poner ese sal no, después de poner los dos de un solo vea si quieres, el primer guapote el primer guapote el primer guapote tiene sal todavía no, no tiene es cierto que usamos platos y cosas así pero esto es bien primitivo está bueno el aceite es cierto que se puede hacer es cierto que se puede hacer es cierto que se puede hacer vamos, que patado porque se dan platos de sopa miren la chila de llena dorada allá también no, pero la sopa es una chelona mi amor te amo voy a tirar del otro aquí va a estar vamos a ver cómo otra cosa esta pouting va a estar en las células qué diablos va a hacer en ellas les dices ¿para qué? si nos podemos las políticas ha estado allá el gran palo lesyk примen gracias ahí les voy a dejar afuera la mujer y la mujer le digo que vapo ¿No le vas a mandar saludos a su maestro? ¿No le vas a mandar saludos a su maestro? A la loba Saludos a la loba Gracias Gracias cuñado Gracias Teletubbies Gracias ratoncito Píralo di solo Ella hace el sonido de la cacerola cuando lo escuchan en los videos A la gente se les alborota todo porque es que solo el sonido a algunos les da hambre pues Si Que ese es mas pescado pequeño como este Porque para pescado grande ya no va a caer tanto aceite Pero si va a alcanzar ¿Ah? Vaya ahorita no es el pescado Ya sabes usted Si Yo voy a tener salida Hey Ahora que me acuerdo si este maestro está cumpliendo años ahora Si Si pero yo voy a tener salida quizá el sábado quizá no va a salir Ah si es que ya me imagino con quien Yo me imagino con quien va a salir Va Va Con la riri se va a ir de vacil ya va a ver No va a estar sábado En la tarde Pero usted sale en la noche no en la tarde A donde Ya me imagino que con la novia va a haber No Ni idea No le has dicho que cumpleaños Si Como no se Va Miren pues Todos bien servidos Bueno ya Ya casi me siento a comer señor Ya mostré parte pues de la cocinada que he hecho modesto ahora Es donde estuvimos lástima fue Santa Rosa Huachipilinca hasta machacas tuvimos que comer Aquel como que quiere quemar de la cabeza miren Ese 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 Tiene un sabor pero Si pero la Es mas buena Es mas buena es la pasada que la pilata Es mas mejor Si Lástima la destina Lástima la destina Si Una destina este es el lujo este es el lujo a este dale una vuelta mas porque este grande ya se tiene que ir sacando este? si, este ya se tiene que ir sacando este esta muy caliente y si uno va a comer a otro lugar solo por un par de pescaditos de esos fritos mínimo 4 pesos y si ya se toma su platito de sopa y todo sale caro tambien a 2 pesos si sale caro